Saludar a Cachito Zulca, con esta bonita selección entonces, y nos vamos chiquita, nos vamos y los legendarios Alirio 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡En más ritmo! ¡Con más salarios! ¡El legendario! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias, legendarios! ¡Una más! ¡Una más! ¡No podemos jugar más! ¡Una más! ¡Y no jugaremos más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡A ver, tincho! ¡Tincho de esta machada! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Bueno! ¡La última de legendarios! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos a complacer! ¡Buenos amigos, Pablo! ¡Muchas gracias a tantos legendarios! Quiero agradecer a la Comisión que ha confiado en los legendarios libios Quiero agradecer a ustedes por bailar los temas inéditos de los libios colombianos estos temas son inéditos hechos por todos nosotros acá y acá también quiero saludar al hermano Alierro que es de la Comisión todos estos temas que ustedes han escuchado han sido grabados en el año 1984 hasta el 87 y todavía siguen bailando y yo me siento orgulloso orgulloso me siento y porque toda mi gente, amiga, baila su tema mis amigos y mis amigas ahora voy a tocar un tema que es éxito que cantan en todas partes me siento orgulloso por el tema salteño salteño, 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 puro salteño el himno fundiero se llama suena legendarios en el cierre amigas cuantos los aplausos para legendarios libios y nos damos las dos de nosotros legendarios libios en luna gracias entonces con este tema nos despedimos y quiero que canten todos ustedes porque ustedes lo hicieron famosos este tema ustedes lo han hecho famosos y gracias a ustedes hagan por todas partes ahí se va la primerita vamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien porque cambia ¡Atención! ¡Atención! Amigas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!